hola youtube bienvenidos a un nuevo vídeo me van a acompañar a un room tour por el departamento sé que han sido varios días y semanas que no he podido grabar un vídeo y el motivo es que va a ser un room tour de despedida de este departamento así que quería compartir junto con ustedes cada espacio ambiente de nuestro hogar bueno esto vendría a ser la parte exterior de la casa esa ventana que ven ahí da exactamente para la cocina así que acompáñennos como ven aquí este vendría a ser el primer balcón del departamento queda exactamente para el parque tenemos vista el parque y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!